¿Sabía usted que el 19 de enero de 1983 fue creada la clínica de urgencias Moris y Tila Gutt, hoy conocida como el Instituto de Urgencias y Traumatología de la Fundación Santa Fe de Bogotá? Con la asistencia del presidente Belisario Betancourt, fue inaugurada el 19 de enero de 1983 la clínica de urgencias Moris y Tila Gutt. La clínica, situada en la calle 119 con carrera séptima, fue una donación de la Fundación Moris y Tila Gutt a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Desde la apertura de la clínica de urgencias, la atención médica ha estado a cargo de especialistas regidos bajo un sistema de atención integral oportuno y eficiente de la más alta calidad humana y técnica. Actualmente, el Instituto de Urgencias y Traumatología de la Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con un equipo multidisciplinario de médicos internistas, pediatras, ortopedistas, cirujanos y los primeros emergenciólogos de la ciudad. Además, dispone de un grupo de enfermeras con entrenamiento en medicina de emergencias y especialistas las 24 horas del día.